Hola, ¿qué tal amigos? Muy, pero muy buenas noches. Ustedes allá, buenas tardes. A partir de este momento nos conectamos con el campeonato del mundo, con el fútbol y con todos los deportes. Hoy tenemos un día para vivir, para palpitar, para sentir y para tratar de desandar esa ansiedad que nos genera que venga rápidamente el fútbol, el sábado, el partido por el tercer lugar, pero sobre todo estamos esperando la gran final. Hay noticias, hay movimientos, hay circunstancias, situaciones, que tenemos que tratar con todos ustedes, porque hoy, en este momento, lo que se habla aquí en territorio de Qatar, obviamente desde las posibilidades de cada una de las elecciones, pero, Lili, el tema médico de la selección francesa golpeada por un virus, ¿no? Sí, así es. Señores, ¿cómo están? A todos en Colombia también un abrazo enorme. Claro que sí, porque hoy solamente entrenaron diecinueve de los veinticuatro jugadores que tiene la selección francesa y que tiene a su disposición Didier Deschamps, cinco hombres con problemas, tres por fiebre y dos por golpes, por temas físicos. Son Barán, Conaté y Coman tienen fiebre. Un virus. Sí, un virus. Y Chouameni y Hernández están golpeados. El famoso virus. Alerta Francia. Sí, el virus, para empezar por el virus, tiene que ver con una nueva, una variedad, ¿no? Un virus que viene aparentemente del camello, ¿no? Y esto no, no, es en serio. Que se llama MERS. MERS. Primero, Lili, un gusto estar aquí. Tito lo mismo a nuestros televidentes, a nuestros compañeros en estudio. Una médica argentina, infectóloga, comentó. Vamos y empezamos a andar el virus de Francia, la darle, el rompimiento de un jugador en pleno campeonato del mundo, como Lucas Hernández, primer partido, todo. O sea, es, ha sido, creo que la copa de las dificultades médicas para el conjunto francés. Pero aparte, digamos esto, ¿no? Que la gran estrella de Francia para este campeonato era Benzema. El balón de oro. Que hace, ¿cuánto? Tres meses ganó el balón de oro. Claro. Y no pudo jugar. Es increíble. Mucha mala suerte. Y así, y así todo está en la final. Está en la final. Está en la gran final, pero, como bien lo decía Lili, con varios de sus jugadores. Cinco. Cinco de sus jugadores. Hoy entrenaron solo diecinueve jugadores. Y lo que parecía algo normal, ¿para qué? Si Francia tiene tanto. Con veinticinco me apaño, vean cómo es la vida. No quiso reemplazar a Karim Benzema, el técnico de Deschamps, y hoy por ahí un hombre demás, pues, le vendría bastante, bastante bien. Para un partido tan complicado, tan difícil como la gran final del campeonato. Te doy este dato. Mira cómo le vendría que Kuala Muaní, el jugador que estaba fuera del plantel, viene porque después se cayeron otros. Claro. Dos. Él viene a reemplazar en Cuncu. Viene a reemplazar en Cuncu y termina haciendo un gol frente a Marruecos. Claro. Vital en la semifinal. Bueno, ya tenemos ventanitas. Veo a Weimar Muñoz en la ciudad de Medellín. Weimar, un fuerte, fuerte abrazo. Sensaciones, los pálpitos que tiene con esta actualización que les estamos dando desde acá en las noticias de Francia respecto a la gran final que se nos viene este domingo. Weimar, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas por aquí. Tito, un abrazo para ti, para Liliana, Jorge, en la capital para Campo, Sergio, y lógicamente para todos los televidentes. Hombre, yo me siento en un punto de contrastes, emociones encontradas realmente y lo voy a explicar así. A mí como equipo me gusta más Francia, pero creo que este problema del virus lo puede afectar bastante. Pero mi corazón está no del lado de Argentina, sino de Messi, porque ganar un campeonato mundial sería llegar a la cumbre de la cordillera por parte de este jugador que tantas satisfacciones nos ha dado con su fútbol a lo largo de muchos años. Entonces, si usted me pregunta quién prefiero que gane, digo Messi o Francia. No digo Argentina y Francia. Como equipo me gusta más el cuadro galo, pero mi corazón está del lado de un hombre que realmente está en el pináculo de su carrera, quizá no con la velocidad de antes, pero mucho más maduro, mucho más inteligente y un gran líder de la selección gausa como el Yodel. Estudio central donde está el señor Campo y Sergio. Fuerte abrazo, compañeros. ¿Qué tal, Tito? Un fuerte abrazo, un abrazo para Sergio también, para el resto de compañeros. Sabe que uno no sabe cuál de los dos equipos está más derecho de cara al título. En condiciones normales, todas las lesiones que ha tenido Francia previo al Mundial y durante el Mundial, es para que la selección lo hubiese sentido en cuanto al juego y los resultados. No fue así. Y a Argentina se le ha complicado casi que el inicio de todos los partidos. Comenzó perdiendo en este campeonato del mundo. Y cuando los partidos parecen complicados, Messi frota la lámpara, aparece el genio y los partidos se le abren a Argentina. Entonces, de cara a la final, buscando un favoritismo de ambos, uno no sabe cuál de los dos equipos, Sergio, llega más derecho a la final del campeonato del mundo. Hola, Campo. Muchas gracias. Un saludo a los compañeros en Qatar, a Weimar en Medellín y a los amables televidentes. Yo creo que ambos, ¿no? Ambos han hecho méritos, obviamente, para llegar a esta final. El tema de Francia, bueno, son decisiones de su técnico. Primero, no convocar 26, luego, con la baja de Benzema, no reemplazarlo con otro jugador. Son decisiones y, bueno, tampoco le ha salido tan mal, ¿no? Está en la final nuevamente. Y en el caso de Argentina, yo creo que ha sido un proceso que ha ido claramente de menos a más, ¿no? Un cachetazo en el primer partido y después finales, partido tras partido. Y creo que en cuanto a lo futbolístico, quizás Francia se vea más consistente, ¿no? Por lo que viene haciendo, no solamente en esta Copa del Mundo, sino hace muchos años, con la misma dirección técnica. Pero me parece que Argentina ha dado muestra, ¿no? Que no solamente son esos momentos, ¿no? De genialidad de Messi, sino que frente a Croacia también supo contrarrestar bastante bien el medio campo y el ataque croata. Entonces eso habla de un equipo que ha ido madurando y consolidándose partido tras partido. Los equipos se van armando durante estos torneos, pese a su corta duración de siete partidos, pero los que le llegan a la final, de un mes de extensión. Es un mes donde los técnicos seguramente conocen muy bien a sus equipos. Los dos técnicos vienen con un proceso largo, el francés mucho más, pero el argentino tampoco es corto. Y conocían perfectamente a sus hombres, pero igual acá les tuvieron que los dos, por diferentes motivos, meter mano. Más Argentina que Francia, ¿no? Más Argentina, más por una cuestión de buscar el equipo, Argentina. De encontrar el equipo. Francia más por una cuestión de necesidades médicas. Exacto. Cada uno le fue metiendo. Estamos de acuerdo. Yo. Claro, más estratégico. Yo no estoy muy de acuerdo con que Francia se parezca un equipo más sólido. No estoy de acuerdo. No. Porque, no, fue dominado prácticamente en todos los partidos. Creo que estuvieron. Fue dominado por Marruecos. La pasó muy mal en el primer tiempo contra Polonia. No fue un equipo, además es un equipo con un cierto aroma defensivo. que es un equipo muy práctico. Parece un prestamista, ¿no? Francia. Se tira atrás porque le gusta, se siente cómodo y luego parten de contragolpe con espacios para Mbappé. Lo cual es una tarea muy inteligente, una estrategia inteligente. Ahora, en más de una ocasión, no es que se tiró atrás. Lo tiraron. Por ejemplo, Polonia, digo, ¿no? Polonia jugó contra los dos. Contra Argentina no cruzó la mitad de la cancha. Contra Francia lo tuvo mal. Lo tuvo mal en el primer tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo en casi todo, pero no estoy de acuerdo en que fue dominado. Yo creo que Francia sufrió. Francia en todos los partidos. Tuvo malos ratos. Cuando goleó, empezó perdiendo. Tuvo 20 minutos muy incómodos con Australia en el primer partido. Creo que siempre sufrió algún trámite del partido, pero lo supo sacar. Pero de ahí a dominar no estoy de acuerdo contigo. Estoy en que sí estoy de acuerdo en que no es una Francia perfecta, en que es una Francia defensiva para mí. Sí. Arranca desde desde muéstrame y yo te golpeo, te contragolpeo. Como hizo está perfecto. Si uno va a hablar mal de Francia, es describirla, pero creo que no la dominan, pero sí por determinado momento sufre. Ha sufrido en este campeonato. Sí. No sé si 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 llegamos a un punto medio ahí o seguimos. No, yo creo que es decir que es un equipo más sólido. Yo creo que están parejos. No creo no lo veo más sólido a Francia porque no le veo un partido. Un partido que uno diga bueno extraordinario Francia en este partido. Contra Inglaterra sufrió seis situaciones de gol, entre ellas dos penales. Muy claras. Pero así salió campeón. Y Francia hizo dos ataques y fueron dos goles. Así salió campeón en Rusia igualito. Bueno, no importa, estamos hablando de Qatar 2022. Yo lo que digo es que es un equipo que tiene eficacia en ataque, brillante, que ha sufrido muchas bajas y se ha superado, no obstante ello, brillante. Sí. Pero cuidado, ¿eh? Lili, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo que ha sufrido más de la cuenta, ¿sí? Más de la cuenta para lo que es Francia, para lo que tiene Francia, es que ustedes, les decía, primer partido frente a Australia, minuto veinte estuvo más cerca Australia del dos cero que Francia del uno uno. Ya después se abrió el equipo o lo descifró todo buen papel que fue fundamental, fue el día donde Girumarco dos goles y siento que sí, que ha sufrido más de la cuenta en cada uno de los partidos que ha disputado. A excepción del partido. Ya no varios partidos con mucha autoridad. A excepción del partido frente a Túnez. Ya vamos a la de una nómina alterna, ¿no? Que igual después de Champ llevó a todos sus hombres titulares prácticamente, pero igual perdió el partido. Demos una segunda ronda porque me parece muy interesante lo que nos plantea Jorge tomando frases de ustedes. Acá estamos dividiendo Weimar, una cosa es ser dominada y otra cosa es que ha tenido malos momentos, porque el equipo francés ha tenido malos momentos en los que los rivales o golpearon, pero no lo suficientemente fuerte para noquearla o dejaron pasar el momento y no lo aprovecharon y Francia terminó dándole la vuelta. Sabe que yo estoy por el lado del dominio, que Francia ha sido un equipo que lo han dominado en algunos momentos de la Copa del Mundo, tanto que su portero es una de las grandes figuras del equipo. No hemos visto todavía el gran partido de Mbappé, pero sí hemos visto los grandes momentos de Louris a lo largo del campeonato. Y eso habla de un equipo que defensivamente es vulnerable, lo han vulnerado defensivamente el rival, no solamente le ha quitado la pelota, lo ha metido atrás, sino que también lo ha vulnerado. Ahora, Francia tiene gol y eso lo hace un equipo especial. No necesita de muchos ataques para marcarte. Es más, no necesita casi que ni de Mbappé para marcarte. Si bien es cierto, las selecciones para marcar a Mbappé han destinado muchos jugadores y eso ha dejado en libertad a otros que han podido tener un mundial pronto hasta más vistoso que Mbappé, caso de Griezmann, por ejemplo. Es una selección que defensivamente es vulnerable. Depende de dos juveniles en la mitad de la cancha que han jugado bien, pero son dos juveniles y yo creo que ahí se puede notar la cantidad de ausencias que tiene Francia. Y es un equipo que a lo largo del campeonato del mundo ha demostrado que si le cede la pelota al rival o el rival lo somete con la pelota, se tienen que analizar los dos puntos de vista, pero yo sí creo que ha sido sometido y que le ha pasado mal, tanto que el portero es una de sus figuras. A mí me da la sensación de que en algunos juegos sí, esa sensación de que ha sido dominado, esa sensación de que ha sufrido, que la ha pasado mal, pero por ejemplo, en el caso de Inglaterra me parece que ahí por momento fue dominado, pero fue por la calidad de jugadores de Inglaterra que tiene, las individualidades. De hecho, dos jugadas producen dos penales y eso habla a la clara que la la calidad y la categoría de estos jugadores. Contra Marruecos me da la impresión, digamos, por lo que vi en esos 30 minutos del segundo tiempo, me da la impresión que fue una estrategia de le damos la pelota, lo esperamos y lo contragoló, porque sabemos de que que Marruecos era un equipo muy cerrado, muy apretado, entonces están en desventaja, démosle la pelota, que vengan y lo contraron, pero lo que pasa es que Marruecos manejó muy bien la pelota y lo arrinconó y tuvo para empatarle, le tuvo para empatar en varias ocasiones, entonces ahí me parece que ha habido unas diferencias con respecto a Francia, ¿no? En su juego, pero lo que sí me deja claro de que es un equipo vulnerable defensivamente cuando le copa la mitad de la cancha y cuando le quita la pelotita. Obviamente hay que reconocer de que es un equipo peligroso cuando cuando uno no termina la jugada y mucha contundencia, mucha contundencia, no necesita mucha oportunidad de gol para para marcar diferencia. Weimar. Sí, mira, yo recuerdo el mundial del 2018 en Rusia y no me extraña que el equipo a veces se tire atrás porque defender también es un arte. Cuántos juegos lo ganó de contraataque en ese mundial del cual es titular todavía? Porque claro, si yo tengo disciplina y tengo orden atrás y tengo gente rápida arriba, un Dembélé, tengo un hombre como Mbappé que es alcanzarlo es muy difícil cuando arranca en velocidad y acelera. Si tengo a un Rabiot que te ayuda en la construcción de juego, pero también hace movimiento de equilibrio cuando no tiene la pelota, pues hombre, tirarse atrás como cuando estaba ganando frente a Marruecos, me parece que es bueno porque que está buscando con eso espacio adelante. En otros partidos y momentos con Australia, momentos con Inglaterra, acepto lo que dice Jorge, fue fue dominado y lo obligaron a retroceder, pero muchas veces también como estrategia, el equipo se recoge, repito, para tener adelante más espacio. A mí, yo digo sinceramente, quien me defraudó fue Regragui, el técnico de Marruecos, porque él estaba haciendo un trabajo perfecto con ese 4-1, con Amrabat como libero, evitando el juego interno, y le dio por cambiar en ese partido contra Francia, se la pudo haber puesto más difícil, le dio por cambiar a un 5-4, y ya no en ese trabajo de evitar el juego interior. Le hacen el gol temprano, yo creo que ese gol no se lo hacen, si tiene a Amrabat cubriendo y girando en torno a la pelota, que no alcanza Barán a meterle ese balón a Griezmann, porque Griezmann lo jugó, luego con Mbappé, y Mbappé salió el gol de Teo Hernández. Y entonces, por ponerse a cambiar e inventar el técnico de Marruecos, sufrió ese gol, después quiso empatar, y por tratar de empatar, le hicieron el segundo en un contraataque. Ese hubiera sido un partido para medir mucho mejor defensivamente a Francia, pero para mí el técnico de Marruecos lo equivocó. Ahora, creo que no es pecado uno, si sabe, que puede aguantar atrás, esperar para que el contrario se venga y regale espaldas, que esa ha sido la modalidad fundamental del equipo francés, Tito, porque tiene un gran contraataque. Sí, yo estoy más cerca de Weimar. Yo lo que te digo es esto. Ahí está en marcar la visión. Francia se ha acostumbrado a hacer extraordinariamente bien lo mínimo. Le ha dado extraordinarios resultados. Pero quiero decirles esto, si Francia no mejora considerablemente su juego, a Argentina no le gana. Argentina no es Marruecos, ¿eh? Argentina no es Inglaterra y Argentina no es Polonia. Si cree que con ese juego le gana a Argentina, mejor, mejor para nosotros, como decía un paisano, pero no le gana, porque la pasó mal con Inglaterra. Tuvo problemas con Polonia y fue dominado claramente por Marruecos, que estuvo ahí y le faltó precisión en la última etapa. Pero yo... Hay que felicitarle su eficiencia para el gol, pero si no mejora contra Argentina. Porque yo creo que no sabemos la potencialidad de Francia, porque no ha necesitado sacarla. Cuando medio necesitó, hizo así, Australia, no es Argentina, le dio la vuelta. Cuando la pasó mal con Dinamarca, que le empatan el partido, que estaba para el segundo, que Lloris salva, apareció Francia y pum, dio vuelta. Cuando han necesitado Francia recurrir a sus valores principales, ha aparecido. Cuando Brasil, históricamente, fue un fútbol generoso, de ir al ataque, de hacer gol, seguir al ataque, seguir metiendo goles, fue quintuple campeón del mundo. Cuando se acostumbró a jugar a la retranca, porque total, con un pelotazo ganaba, y eso pasó durante, lleva, va a cumplir 26 años sin salir campeón. Te lo vuelvo a decir, a ver si esta vez me la aceptas. Hace cuatro años y medio, con este fútbol amarrete, salió campeón Francia. ¿Sirve de algo, de una referencia? Creo que sí. Con este fútbol amarrete, con cuatro centrales, porque tenía cuatro centrales. Bueno, está bien, está bien. Yo lo único que les digo es que no sabemos de la potencialidad de Francia todavía. Pero bueno, son las posiciones, me encanta porque estamos debatiendo, tenemos diferentes maneras de ver, ¿no, Lili? Afortunadamente, vamos a empezar a recorrer el camino de Francia, ¿vale? Y el camino de Argentina, para ver, vamos recordando cositas, y por ahí dice uno, uy, sí, Jorge, tenés razón, no, campo, tal. Vamos a ver, porque todo esto arrancó con una muy mala pinta, primero con el famoso gafe ese de que los equipos campeones se llevan en primera fida, porque ustedes van a ver tres goles de cabeza, tres goles de cabeza de Francia. Fue muy importante de eso, ¿no? Antoine Griezmann, fue fundamental en ese partido también. Aparte, pierde a Lucas Hernández, que es un jugador que juega de lateral izquierdo y de central. Es un jugador, ¿cómo se llama? Bolívar en con variante, ¿no? Sí. A mi campo, Sergio, me ha gustado tanto el trabajo de Lucas, de Teo, que prefiero mil veces a Teo. Ha tenido un buen mundial. Que puro. Sí, y no, y ha tenido un muy buen mundial, ¿no? Ha tenido un buen mundial, le tocó reemplazar a su hermano, pero además él, él ha tenido un buen campeonato del mundo. Ahora, tal vez la potencialidad de Francia es esa, es esperar y contraatacarte. Creo que todos nos estamos quedando a la espera de un fútbol más vistoso. Pero tal vez este equipo no lo tiene. Y la virtud de este equipo es ser contundente. No necesitar tantos ataques para ganarte y sobre todo que tiene pluralidad ofensiva. Francia no te ataca siempre de la misma manera. Te puede hacer goles desde el costado, te puede hacer goles con juego interior, te puede hacer goles en una corrida de Mbappé. Es un equipo que para atacar tiene muchas variantes. Sí, y me parece que Francia, digamos, ya nos lo demostró en el último mundial y en este sigue más o menos con con ese con esa pinta, ¿no? De ser un equipo que no es muy generoso en cuanto a a a lo lindo de 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 su fútbol, de 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 su expresión de de juego. Pero lo que sí hay que reconocer es que es un equipo muy pragmático, muy contundente, es, digamos, en el frente de ataque es muy hace muchos goles y cuando tiene en la en su área, cuando tiene que defender su arquero lo salva. Entonces me parece que es un equipo que quizás en el desarrollo de del juego no es vistoso, pero es un equipo que es fuerte en el área contraria y en su área hasta ahora. Entonces me parece que eso a veces quizás no no puede confundir, ¿no? Pero sí es un equipo que ha mostrado a Clara que que tiene muchos recursos. En el resumen que estamos viendo hemos visto goles con centro, hemos visto goles con juego interno, hemos visto goles con pases desde los centrales, hemos visto goles con Antoine Griezmann en el área, hemos visto goles de media distancia. Es un equipo que tiene una pluralidad ofensiva impresionante. Este gol de Teo Hernández, por ejemplo, es un lateral que te llega a posición de delantero, Tito. Sí, sí, es campo, compañero, es el equipo más goleador, pero ojo, que solamente dejó su arco en cero una vez, y fue en la semifinal contra Marruecos. O sea, estos son los contrasentidos de esta selección francesa. Aparentemente es defensiva, pero recibió goles en casi todos los partidos. Y es la más goleadora del Mundial. Sí, y aunque no recibió, aunque no recibió goles frente a Marruecos, Lloris fue importante, fue determinante en ese partido. Es más, tiene tanta razón Sergio, Lini, que Lloris hace parte de la baraja de candidatos a mejoras que era el Mundial. Al guante de oro. Guante de oro. Ahora, yo digo esto, la estrategia es buena si yo me defiendo y después parto en contragolpe y hago goles y soy eficaz arriba y lastimo. Bueno, hasta ahí es bárbaro. Pero si cuando me defiendo me crean situaciones de gol, no es tan inteligente. Entonces, ya no es así. Yo no me defiendo para que me hagan situaciones de gol. Me defiendo como estrategia, pero no que me creen jugada de gol, que voy a pasar sofocones como le pasó con Inglaterra o con Polonia, o incluso con Marruecos. Estamos de acuerdo en que no es arte futbolístico en escena, ¿no, Weimar? Estamos de acuerdo todos lo que hemos dicho. Es práctico. Que es equipo práctico, pragmático, que te golpea, que te contragolpea, que te hace goles de toda clase, como decía Campo. Estamos ahí, ¿no, Weimar? Creemos que tiene mucha más calidad para convencer. Pero no como le dice a Didi Deschamps, que es campeón del mundo de esta manera, que cambio, que juegue más bonito, Weimar. Es imposible. Claro, yo estuve revisando las estadísticas de FIFA de los dos equipos y me encuentro con que hay una paridad en casi todo, ¿no? Goles en contra, disparos al arco, llegadas, recuperaciones de pelota, pases. La única diferencia que yo encuentro es que Argentina tiene más pases a lo largo del campeonato que Francia, pero que Francia tiene muchos más centros desde los costados de la cancha. Y en eso, en eso yo creo que hay cosas para analizar. A mí, por ejemplo, lo de Teo Hernández me parece maravilloso. Es que no solo te da profundidad, ¿no? Por el carril izquierdo, sino que también te llega a posición de gol, haciéndose a diagonal cerrada. Es un hombre que te puede poner pases como uno que puso, comenzando también este campeonato de Qatar. Tiene, por ejemplo, un hombre como Griezmann, que está en un momento brillantísimo. Lo digo porque no solo te construye juego, sino que el movimiento para compensar el equilibrio en la mitad de la cancha cuando no tienen la pelota, me parece maravilloso. Ya hemos dicho tiene un nombre como Mbappé, etcétera, etcétera. Y voy a decir una cosa que de pronto a Jorge le va a dar rasquiña, pero yo Argentina, en el aspecto ofensivo, lo veo limitado. A la inmensidad de Messi, en la cumbre de su carrera, ya lo he dicho, porque es el hombre que le destraba los partidos, y para eso es argentino, y para eso está allí, pero también hace un trío con Álvarez, que es el hombre del gol, y con Enzo Fernández, que ayuda un poco en la construcción. Yo no lo veo tan fuerte en los laterales, aunque Molina salió un poco, a Pico me parece que no termina jugadas cuando va por la izquierda, no las extiende sobre el área, y teniendo inclusive un Depol, por ejemplo, en la mitad de la cancha, un McAllister, que en el partido pasado, lo vi no tanto tirado a la izquierda, sino metido como un segundo media punta con Messi, para quedar arriba Álvarez. Todo esto lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque me parece que en la llegada por pasillos, tiene muchas más variantes el equipo de Francia. La duda que me queda, simplemente Tito, es eso de que tenga tanto jugador con el virus, que no sé si es por despistar un poco, o que en realidad no pueda contar con cinco enfermos en este momento, que eso sí podría incidir en el desarrollo del partido. ¿Estás de acuerdo con Weimar que es más fuerte el juego de bandas de Francia que el de Argentina, que por ahí puede sacar una diferencia al equipo europeo? Sí, por supuesto, todos los equipos tienen debilidades y fortalezas, ¿no? La fortaleza de Francia está en que sabe golpear arriba, ¿no? Yo lo que digo es esto, a ver, quiero ser claro, tengo una certeza total de que Argentina hace un gran partido contra Francia, no tengo ninguna duda. La única duda está en ponerle una rejita lo más segura posible a Mbappé, pero fuera de eso Argentina va a dominar el partido, sí, lo va a manejar bien. Argentina, a diferencia de Francia, al que yo creo que estamos sobrevalorando, ¿por qué? Primero, quiero decir, Francia es la primera potencia mundial del fútbol, de esto nadie puede tener fútbol, ya desplazó a Brasil, a Inglaterra, a Alemania, lo desplazó, está sobre Argentina, ni hablar de España. A nivel de jugadores, de juego de la selección. De todo. Es el fútbol que más jugadores produce para la élite, pero te hablo de una diferencia abismal. Sí, 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 lo vemos. Lo dices porque está ubicado en el mapa en general, pues, sus jugadores. Exacto, y luego está en los resultados. Francia llega por tercera vez a la final del mundo, en cinco mundiales, en los últimos cinco mundiales. Aparte de esto, fue campeón de la Liga de Naciones en el 2021 y fue su campeón de la Eurocopa en el 2016. Protagoniza todos los partidos, todos los torneos, llega hasta la final. O sea, que quede claro que es la primera potencia del mundo, pero aún así digo que estamos sobrevalorando el juego de Francia en este mundial. O sea, no en el... La selección francesa que está representando hoy. En este momento. En este momento. Yo digo, Francia no tuvo un partido como el de Argentina contra Croacia. Francia no tuvo un partido como el de Argentina contra Polonia, y jugó contra Polonia. Francia no tuvo un partido como el contra México, que Argentina ni le cruzaron la mitad de la cancha. Y sería que no quiso. Ah, bárbaro, si a vos te gusta que te hagan situaciones de gol, te felicito. Así salió campeona del mundo. Yo no, a mí no me gusta. A mí me gusta, como fue Argentina, que no le llegan. Recuerda, de pronto en la final, un poquito. Pero hay que recordar que en octavos de final, la selección francesa, que por momento superó radicalmente a Argentina, terminó 4-3 ese partido. Le marcan, pero resuelve. Que contra Bélgica ganó por un cabezazo, en un tiro de esquina, en la semifinal. Fue por esto. Y seguramente me van a decir, ah, bárbaro, ¿te gusta sufrir? Pues me va a decir, sí, soy campeón del mundo. Bueno, entonces a mí me gustaría que sufra el día del domingo. Tiene su fórmula, Jorge, que es la que le sale, que es la que le funciona. Y así es campeón del mundo. De ahí hablar que es un equipo más sólido, muy sólido, yo no lo veo tan sólido. Bueno. Bueno, quiero, quiero dar la vueltica con Weimar, quiero escuchar a Sergio y también a Campo, porque este tema me parece muy interesante. Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a recorrer a esta selección argentina, que está haciendo un mundial tremendo, eso no le voy a decir que no. De menos a más. Y creo que llega mejor, pero ahorita lo vamos a discutir. Weimar, vamos con Campo y con Sergio. Sí, yo una cosa muy corta, es que yo veo a Jorge hablando mucho con el corazón, claro que como siempre ha hablado con una gran sindesis porque es un hombre de recto juicio, pero le voy a hacer un favor realmente a Jorge porque yo lo quiero mucho, voy a llamar a Didier de Champs a decirle que no presente el equipo el domingo, porque según Jorge ya Argentina es campeón sin jugar. Ya ganaron, ya ganaron Jorge. Ya ganamos. Pero acá, acá. Ya ganamos, sí. Esto queda grabadito, muy bien. Sergio Campo, 12 a 0 y un gol de Messi. Yo creo, yo creo que Argentina tiene un juego más vistoso, que Argentina te genera mucho más espacios con la pelota y con el trato de la pelota que la selección de Francia. Francia aprovecha los espacios que el rival deja cuando el rival se le viene y ellos lo contraatacan. Creo que ahí hay una gran diferencia de juego en los dos. Ahora, yo no menospreciaría el juego de Francia porque lo tiene instalado en la final. Es que el juego de Francia lo tiene instalado en la final. Si bien es cierto que el equipo puede ser vulnerado defensivamente, el arquero lo salva. El último partido, los dos centrales de Francia, la verdad, jugaron muy bien. Chouameni en la mitad de la cancha, a pesar de su juventud, juega muy bien. Tiene a Griezmann que maneja los tiempos del equipo cuando el partido incluso se lo pide. Yo creo que son dos formas muy distintas de enfrentar los juegos, de generar acciones ofensivas de manera muy distinta. Argentina necesita más de la triangulación y del juego con pelota. Francia aprovecha mucho más los espacios que deja el rival. Yo creo que son dos maneras distintas de jugar. Ya es cuestión de gustos cuál prefiere cada uno, pero creo que las dos son perfectamente válidas y les ha servido a los equipos para llegar donde están. Sí, sí, está claro que tienen virtudes. Quizás nos puede gustar más una que otra, pero bueno, están instalados en la final y por algo es. No es producto de la azar por sí solo. Entonces me parece que el tema pasa desde mi punto de vista que ese rombo ofensivo, digamos, de Francia es muy bueno. Digamos, los tres delanteros y Griezmann flotando por detrás de ellos, tanto por la mitad, por un lado, por el otro. Tiene delanteros o guines, veloces, desequilibrantes, pero ya en el aspecto defensivo, yo he visto en Francia cosas que quizás me llamaron la atención porque creía que era un poco más fuerte en el tema. Por ejemplo, hubo muchos pasajes en algunos partidos donde le costó recuperar la pelota, ¿no? Tanto a Chouameni con Fofana o sea Rabiot, muchas veces le queda el ancho del medio campo a ellos dos, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Que es un equipo que quizás Mbappé no siente tanto ese ida y vuelta. Dembélé trata de hacerlo, pero no lo mantiene. Griezmann sí da una mano y se sacrifica. Y Olivier Giroud se encarga del eje central, ¿no? Del volante central del equipo rival. Me parece que por ahí tiene eso. Y este, si hablamos de que es un equipo que contraataca a Francia, entonces, ¿qué es lo mejor hacer? Cerrarle los espacios, no darles espacio. Entonces, creo que esa es una de las estrategias que seguramente la ha pensado Argentina, ¿no? Con su cuerpo técnico. Y Argentina no defiende cerca a su arquero. No. A Argentina defiende lejos de de su portero, de Dibu Martínez. Y otra cosita ahí. No son buenos saliendo con pelotas dominadas desde atrás a Francia. Más bien son de pases medios, largos. Entonces, creo que esa presión que viene haciendo Argentina puede ser importante. Si juega Barán, sí. Si juega Barán, sí. Lo que pasa es que hay que tener un par de cosas. El pase de Barán para abrir el partido de la semifinal a Griezmann es fabuloso. O sea, la calidad que tiene Barán desde detrás. Hay que recordar que la defensa Lili de Francia ha sufrido muchos problemas, muchos inconvenientes físicos, incluso de comportamiento, no sé qué fue que pasó. Y piensa cuántos tiene hoy comprometidos de cara al partido. No se sabe si juega Pamecano, si juega Canoté, si juega Barán, si juega... Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Yo sé que todos son estrellas, pero... Aparte, por características propias de cada jugador, Francia no es un equipo veloz, salvo Mbappé, que es una bala. Y Dembélé. Eh... Dembélé también bastante rápido. Y Lucas. En el resto, en el resto, donde donde se cose el fútbol. Son técnicos. En el medio, son más técnicos que rápidos. Entonces, eso le permite al rival. ¿Y saben qué? Eh... poder apretarlos. Sí. Poder presionarlos. Bueno, vamos a la pausa, Lili. Eso es importante. Y por qué cambiar de Jam lo que le ha dado resultado y lo que lo tiene hoy. Ya le dio un título del mundo y hoy lo tiene en una final. No, no va a cambiar, no va a cambiar. Yo estoy seguro que si a Francia la empieza a dirigir Pez Guardiola, seguramente nos va a llenar el ojo. Claro. Va a salir jugando con su arquero, con sus defensores, el volante, va superando línea tras línea con la superioridad del pie y de los efectivos, pero no sé si salga campeona. No sé porque así es el fútbol. En cambio, Didi Deschamps ya es campeón del mundo y está disfrutando su segunda final consecutiva. Breve pausa, seguimos ahora a desandar el camino de la selección argentina que ha hecho un tremendo, tremendo campeonato. Bueno, muy bien, continuamos aquí, estamos en Doha, en realidad no estamos en Doha, estamos en Qatar, estamos en Lusail, que es una ciudad que queda hacia el norte, estamos en la marina, ¿sí? En la marina de Lusail. Cambio de vecindario, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos a la espalda porque acá, en ese hotel es donde se hospeda Liliana Salazar. Es el único hotel del mundo de siete estrellas, ¿no? El único. En la subpresidencial está Liliana Salazar. Ojalá, porque no te burles de mí, no jueguen con mis sentimientos, ¿ah? Creo que vale, vale 100 dólares el segundo, quedarse ahí. No, es una locura. Es una locura. No la noche, el atardecer. No la noche, el atardecer. La noche es aparte. Es una... Pero ¿saben qué? Que me lo merezco, sí. Bueno, todos nos merecemos ese hotel. No sé si se alcanzan a dar cuenta, es una herradura. Es una herradura. Ustedes la han visto seguramente en las grandes postales, pero es impresionante, ¿no? Es una herradura perfecta. Pero acá, si ustedes pudieran ver todo lo que nosotros tenemos, el contorno, esto parece que hubiese habido un campeonato del mundo acá, antes que la Copa Mundial de la FIFA. Pero un campeonato mundial de arquitectos. Porque cada edificio compite en belleza, en espectacularidad, en imponencia, en colorido. En luces. Con los otros. Las luces. La iluminación es algo extraordinario. Y ¿saben qué me llama mucho la atención también? Que se ve mucho en los edificios y en las casas los mapping, ¿no? Que es la proyección sobre el lugar. Sí, proyectan sobre edificios lindas imágenes que los hace ver todavía más bellos. Me quiero acordar. Diego Mayorga, un ciudadano colombiano que vive, vino con su esposa y la familia de su cuñada también, viven en Arabia Saudita. Y me contó, dice, nosotros no veníamos nunca acá. Íbamos siempre, hace años que viven acá. Viven a Dubái. En Arabia. Íbamos a Dubái o a Bahrein. A Bahrein, sí. Pero ahora empezamos a venir acá porque es impresionante. Dice, se fajaron los qataríes. Han hecho todo. Y esto es descomunal. Es espectacular. Ojo, y la gente es amorosa. Amorosa. Y viven la noche y la madrugada y siguen pasando las horas y aprovechan la que se esconde el sol y es cuando empiezan a vivir mejor el día. Bueno, vamos a recorrer el camino hecho por la selección argentina. Un camino que si no fuera por España, estaríamos diciendo que Argentina tendría que no. Y saca a Depol, dos jugadores clave en Argentina. Bueno, para el próximo partido es otro día. Es otro día. Y bueno, y llegó el momento de la semifinal. Se abrió rápidamente con ese penal de Messi. Y después vino la gran jugada, la gran corrida de la araña. ¿Fueron qué? 31, 32 minutos. 32 minutos en que... Enredado Argentina ya. Ahí volvemos a decir que Argentina también juega dependiendo de las realidades del partido. Sí, pero no sufrió... No le tiraron al arco. No, no, no. No, porque abre el partido y ya resuelve. Y con tranquilidad. Y si no está jugando bien, no se sonroja. Y están tranquilos, tranquilos. Es un equipo paciente. Llega la gran jugada de Leo Messi para demostrar que está acá, que es uno de los candidatos a ser el mejor jugador. Y estas son las estadísticas que son realmente parecidas, muy parecidas a las francesas. Ha hecho 12 goles. Ha recibido 5, ¿no? La selección argentina. Ganó 4, empató 1, perdió 1. La selección francesa le saca un poquito de porcentaje de rendimiento porque solamente perdió uno y el resto los ganó. Y tiene un gol más. Tiene un gol más. Y tiene que... Tiene dos hombres en gran momento con el gol. No solamente lo que es Messi, lo que es Mbappé, sino lo que está viviendo Julián Álvarez. Y lo que pasa también con Oliver Giroud. Yo te diría 3, porque tiene 5 goles Mbappé, 4 goles Griezmann y 3 goles... Oh, no, perdón. 4 goles Giroud y 3 Griezmann. Sí, están 5-4, 5-4. 5-4, tiene nombre. Bueno, empezamos a dar la vueltica. A ver, cuando estaban viendo las imágenes, Weimar, le voy a decir a Sergio también a campo, ¿cómo han visto la progresión? ¿Ha sido progresivo el mejoramiento, el rendimiento? El famoso de menos a más, teniendo ese partido que perdieron. ¿Han ido mejorando en el tiempo la selección argentina, consiguiendo solidez, arrancando con Weimar? Sí, yo creo que sí, porque fíjate, por ejemplo, desde ese arranque ahora, con este muchacho Aizzo Fernández, ayudando en la construcción de juego, con el momento brillante, porque está enchufado con el gol Julián Álvarez, con este McAllister, no solo en el pasillo izquierdo, sino como dije ahora, como un segundo media punta al lado de Messi, esas cosas se van notando, ¿no? Se van notando a medida que va pasando el campeonato. Y otra cosa que yo quiero comentar es que recibí un análisis táctico desde un video de este mes y de hoy, y se estaban destacando algunas cosas que yo las quiero señalar, como orientación también del televidente. Una, siempre se ha dicho que los grandes talentos arrancan siempre de zonas muertas. Eso es lo que hace Messi siempre, ¿no? Arranca de una zona donde no tiene marca o de la cual se abre para poder comenzar su andar de clase en las jugadas colectivas. Pero una cosa que estaban destacando mucho, y lo enfocan a Messi en primer plano, es Messi haciéndole señas a un compañero que vaya y fije, es decir, que marque, que se pegue, a un contrario, porque él está previendo que en la siguiente jugada ese contrario lo puede venir a marcar. Y va el compañero, ¿no?, que en ese caso es Julián Álvarez, va a marcarlo, recibe la pelota, y le queda un espacio por donde arrancar para hacer la jugada colectiva. Fíjate que ya Messi no corre tanto, ya Messi no conduce tanto, pero Messi tiene ese talento sobrenatural, diría yo, para encontrar los caminos para él y sus compañeros de llegada al gol. Sí, yo creo que Argentina... Sí, yo creo que Argentina cada partido ha ido jugando mejor. El mejor partido fue el último. Pero de las imágenes que veíamos, sí hubo algo que me llamó mucho la atención. Argentina pone más hombres en el área que Francia. Tiene más volumen ofensivo a Argentina que la selección francesa. Y es un detalle bastante especial pensando en el partido de la final, porque si Francia le cede la pelota a Argentina, es decir, si Francia sigue haciendo el juego que ha hecho hasta ahora, va tal vez a enfrentar el equipo que más jugadores en el área le va a colocar. Y a más jugadores en el área tienes más opciones de pase, más opciones para un rebote, más defensores, más primeros defensores, si no logras terminar esa acción, y más hombres que te pueden provocar un error. Entonces, no sé si es bueno... Es cierto que jugando como juega llegó a la final, pero no sé si ya en la final, enfrentando a quien enfrenta, que es Argentina, a Francia ese estilo de juego le beneficie tanto. Porque Argentina, con Enzo o con Paredes, con Di María o sin Di María, con McAllister o sin McAllister, con Lautaro o con Julián Álvarez, te coloca muchos jugadores en el área. Hay muchas opciones de pase y muchos jugadores que te pueden provocar un error en la defensa en la selección argentina. Y eso es una gran diferencia con Francia. Sí. ¿Me permites, Tito? Sí, sí, sí. Sí. Iba Sergio, ya te doy la palabra otra vez, Weimar. Sergio. Ok. Gracias, Tito. Yo creo, a ver, aparte de todos los que han dicho y que estoy muy de acuerdo en casi todas, me parece que esta Argentina, a las claras, ha sido un equipo que ha venido de menos a más, pero no basado en el resultado final, sino en cuanto a su rendimiento futbolístico, a ir encontrando, construyendo el equipo en la medida que fueron pasando los partidos, por las estrategias que fueron cambiando frente a un rival y frente a otro. Jugadores que se potenciaron, ¿no? En esta misma Copa del Mundo, mucho más de lo que habían llegado con ciertas expectativas y con un Messi, la verdad que en una versión extraordinaria, ¿no? Por lo que significa una Copa del Mundo y a su edad, ¿no? Entonces me parece que eso son cosas que de mi parte están muy claras. Y bueno, y Argentina, sabemos lo que ha sido en la era Scaloni, más o menos este equipo que trata de salir jugando desde atrás, con jugadores mitad de cancha muy técnicos, que es un equipo que te presiona en tu campo o también te presiona a los costados. Es un equipo que la verdad que tiene buena elaboración, tiene buena construcción, elaboración de juego. Quizás no es muy rápido en esto, pero sí es muy paciente y asegura la pelota y pone mucha gente, como decía Campito, cuando le das la posibilidad te pone mucha gente y eso es peligroso para cualquier conjunto. Ahora, para Argentina en contra, me parece que es un equipo que cuando lo vi defendiendo muy cerca de su arco, sea por abajo o sea por arriba, por ejemplo, contra países bajo, la verdad que le costó, le costó bastante y es un equipo que puede sufrir en contra, contra de los rivales se va a tener que cuidar. Por eso soy de la idea más que nada de una línea de cinco, para tratar de minimizar al máximo esa posibilidad. Weimar. Si es que en el fútbol todo lo bueno de un equipo puede conllevar otra cosa para el adversario. Yo estoy de acuerdo con Campo, es que en efecto sitúa a mucha gente en la cercanía del área buen volumen ofensivo la selección de Argentina. Pero cuando se sitúan muchos hombres arriba es lógico que los tres que quedan en el fondo, porque parece que va a ser línea de tres, Rodero, Otamendi y Lisandro Martínez, pues lógicamente por cuestión de respaldo tendrán que adelantar la defensa y pararla en la mitad de la cancha. Si llegan a perder una pelota o la jugada colectiva no te termina en gol o en una situación de peligro viene la otra parte para Francia. Con los tres defensas centrales argentinos en mitad de la cancha van a tener 50 metros y cuando te prendan la moto de Belén en Bappé en Giroud con su colocación en el área o Griezmann con sus buenos servicios en corto o en largo también van a complicar a la Argentina. Es decir, lo que es bueno de mucha gente argentina arriba también es bueno para Francia en función de contratarse. Lili. Y saben que tiene un gran mérito Scaloni y Argentina como equipo como camerino. Pierde Argentina el primer partido y parecía que hubiera quedado eliminada del campeonato mundial. Sí, fue un golpazo. Y miren cómo se fue levantando. partido sin carrera. los últimos 25 minutos ya fueron auspiciosos. Después ya tiene un buen partido contra Polonia al que no le dejó chance ninguna y fue en crecimiento. El partido contra Australia creo que fue muy bueno el partido de Argentina. Bueno, esas cosas que pasan un tiro que era fácil para... Iba para afuera y la pelota se desvía y se le mete a Divo Martínez y ahí empieza un poco el drama que se conjura en el último segundo del partido. Pero de todas maneras había jugado bien Argentina ese partido contra Australia que no es un rival fácil. Un rival físicamente poderoso con una buena mente y luego bueno, después de ese partido viene el... Croacia. El croata que ya creo que fue la mejor actuación de Argentina. Sí, un 3-0. Los primeros minutos y para de contar. Pero aparte Argentina empieza a jugar con 12 porque por el optimismo. El optimismo es el jugador número 12, ¿no? Entonces o sea que eso disimula cansancio disimula fallas el jugador da todo ve cerca al objetivo como dicen los hinchazos de la tribuna muchachos muchachos vamos a ver hay mucha ilusión mucha ilusión vamos a ver qué pasa en esta gran final. Por ahora vamos a hacer una breve pausa tenemos todavía más material sobre el campeonato del mundo en breve. Conexión Estamos de regreso una temperatura súper agradable hoy no hace frío estamos muy pero muy bien perfecto sí, lindo está lindo, ¿no? Además qué increíble decirle a la gente hoy no hace frío en Qatar la gente va a decir pero ¿de qué están diciendo? Hemos tenido unas noches heladas unas madrugadas heladas dirán que estamos todos locos pero bueno la producción me escribe y me dice a partir de este instante en el programa cada uno de los panelistas guión expertos deberán decidir entre los dos nueve de los equipos de un lado está Álvarez y del otro está Girú dependiendo de sus gustos teniendo en cuenta que cada uno tiene cuatro goles pero se mueven de manera diferente cada quien tendrá que hacerlo de manera rápida y contundente porque tenemos poco tiempo bueno producción arrancamos ¿quién quiere arrancar? Girú Álvarez ¿quién quiere arrancar? Lili Lili va a arrancar Girú Álvarez ¿a quién prefiero? ¿a quién prefiero? ¿a quién prefieres? Álvarez estamos mirando a Álvarez ah perdón estamos mirando a Girú pero ¿a cuál? ¿qué prefieres de los dos? ¿a quién prefiero yo en mi equipo? soy consecuente con la votación que hicimos ayer acabas de comprar el Pereira y tienes la posibilidad de llevar a Álvarez prefiero a Julián Álvarez llevas a Julián Álvarez no solamente porque tenga 22 minutos sino porque 22 minutos 22 años a los 22 años muestras la personalidad que has exhibido en un campeonato mundial tienes la bendición y terminas siendo el cómplice del mejor del mundo lo quiero en mi equipo te quedas con Álvarez por encima de Girú a quien estamos mirando cómo se mueve cómo gana la espalda cómo lucha cómo mete cómo es de táctico ¿qué sabes qué? yo diría sí, Lili iba a decir que lo que le pasa a Girú es un voto de confianza monumental que le da su técnico hace 4 años no solo no hizo un gol sino que no tuvo un remate al arco 13 remates por fuera del arco remató 13 veces nunca al arco nunca al arco y se dio campeón del mundo pero qué persistente y hoy es el máximo goleador de Francia pero me quedo con Álvarez yo lo que digo es esto a ver en el mundial no digo quién me gusta más digo a quién voy a elegir porque los dos son muy parecidos pero como hay que elegir a uno como hay que elegir a uno elijo a Julián Álvarez Julián Álvarez por su juventud porque los goles los ha hecho prácticamente por motus propio ¿no? sin demasiada se la lleva ayuda a presionar bueno está bien yo voy a ir con Sergio Alejandro Galván y con el señor Campito después voy a ir con Weymar Sergio a la hora de decidir en el Galván Fútbol Club el hombre 9 el hombre gol de Colombia tiene que ir o por Julián Álvarez no importa la edad tienes que elegir a uno ¿a cuál eliges? a Julián Álvarez me identifico más con su fútbol con su despliegue en el frente de ataque porque Julián Álvarez no solamente ha ratificado su potencial como como buen delantero como gran delantero como goleador sino que también es un jugador muy importante en la presión en ese en ese apriete que hace a los defensores entonces me parece que reúne varias características de un delantero con el cual me identifico más que con Giroud que tiene su mérito claramente pero me gusta más el tipo de delantero de Julián Álvarez Julián Álvarez mientras estamos viendo a Julián Campo los movimientos de Julián usted también me imagino que tendrá su opinión muy particular yo me quedo con con Julián Álvarez me parece que la la movilidad de Julián Álvarez es clave más allá de su olfato goleador y que además se ha adaptado muy bien a la selección en muy corto tiempo ¿no? Giroud tiene mucho más tiempo jugando con esos mismos compañeros que Julián Álvarez yo me quedo con con Álvarez Buena observación Álvarez Buena observación es nuevito y ya se acopló si el otro lleva tercer mundial ese es el tercer mundial de Giroud Don Weimar Muñoz a ver por dinámica por ataque de espacios por juventud yo me quedo también con Julián Álvarez pero como yo soy buen negociante entonces Tito va a hacer lo siguiente mi equipo compro a Julián Álvarez y pongo una cláusula por favor me enciman a Messi para que le dé asistencias ¿no le parece buena fórmula? sí usted es muy buen negociante pero no creo si se lo acepta no sé si se lo acepta yo también me iría por Julián Álvarez Weimar y metemos un pleno obviamente por la juventud tiene que ver Lili pero creo que este muchachito tiene una magia espectacular es un goleador tremendo tiene menos cabezazo y se convierte en figura en un mundial además porque Giroux cabecea muy bien es algo que no tiene Julián que cabecea bien pero no tan bien como Giroux no el otro lo superan bastante Giroux Giroux en eso es un extraordinario cabeceador pero este muchacho lo que hay para ser el nuevo River en la era Gallardo había que tener también mucho sacrificio y lo demostró lo demostró yo también me quedo ganó por goleada el señor Javier Álvarez mientras Julián Álvarez mientras estamos viendo las imágenes y acá el aporte que le dan nada más que el gran Lionel Messi girando y él muy vivo y para los que dijeron te pica el ojo Messi y te dice sigue qué haces qué difícil es jugar con Messi bueno para Julián es facilísimo jugar con Messi acá están las estadísticas pero esa frase es un sueño de niños goles iguales y en el resto hay ciertas diferencias no la frase esa de qué difícil es jugar con Messi que la dijo Dybala una vez y cayó mal yo creo que Dybala la dijo en otro sentido le dijo que es un jugador tan rápido mentalmente que nosotros no estamos para eso fuera de contexto lo tuvieron serio no, no, dale dale no, no, bueno no hubo discusión yo pensé que íbamos a tener acá un debate un debate pero no hay nosotros nos vamos a inventar pero fue 6-0 también en la elección en el versus con Girú vamos a hacer una breve pausa otra breve y vamos al regreso y esto yo sí creo que nos va a dar un poquito más debate y es unas palabras que quedaron por allá lo dio con una periodista Mbappé y habló de por qué a Brasil y a Argentina ganan los torneos ¿te acuerdan? sí, perfecto hablo un poquito peyorativamente de no sé si a propósito de pronto por ahí no tal vez no a propósito pero es lo que él piensa es lo que él piensa hablo un poco peyorativamente del fútbol sudamericano y yo tengo una respuesta para Mbappé ya se la va a dar después de esta brevísima pausa vamos a debatir sobre qué dijo Mbappé ya lo van a escuchar pero más o menos así que Argentina y Brasil son los únicos países que existen en Sudamérica que no tienen competencia y cuando llega la competencia real pierden eso más o menos pero ya lo van a escuchar ustedes brevísima pausa ya venimos estás viendo conexión bueno momento de escuchar a Kilian Mbappé en una entrevista tranquila estoy seguro que es lo que piensa y lo quiso decir de buena manera siempre que hay que creer en la buena fe de las personas pero lo dijo y obviamente esto en su momento causó un poquito de escosor y hoy cae perfectamente para la discusión previo al gran partido de la final del campeonato este también es un año importante ya que es un año de la copa del mundo y me gustaría saber ¿cuáles son los cinco equipos favoritos para ti? Francia creo que Brasil también Brasil es un buen equipo hay varios equipos europeos también porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel tenemos la liga de las naciones por ejemplo cuando lleguemos a la copa del mundo estamos listos y Argentina y Brasil no tienen eso en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa y es por eso que cuando miras las últimas copas del mundo siempre son los europeos los que ganan bueno ¿por dónde arrancamos? ¿por dónde arrancamos? ¿quieres arrancar? sí tú querías contestarle a Mbappé Mbappé solamente existe Argentina y Brasil el resto no existe y que el fútbol no está tan avanzado el fútbol prácticamente fue inventado por Inglaterra pero puesto en circulación y en movimiento por América del Sur por Uruguay en el año 24 hizo el mundial lo ganó fue dos veces campeón olímpico bueno ganó en Francia ganó en Francia en París en 1922 pero bueno eso está muy atrás en el tiempo ahora yo lo que quiero decir es esto en la eliminatoria sudamericana uno puede perder con Bolivia en La Paz puede perder con Venezuela puede perder con Perú puede perder voy de abajo para arriba si queremos puede perder con Paraguay puede perder con Uruguay puede perder con Colombia con todos se puede perder y es normal nadie se rasgaría las vestiduras ni a Argentina le ha tocado perder un montón de veces con Colombia hasta con Bolivia con Bolivia 6 a 1 perdió una vez entonces todos te pueden ganar en Sudamérica en Europa no todos te pueden ganar y perdón esto es muy importante como se juega se juegan 10 grupos en el que clasifica el primero grupos de 4 entonces que pasa hacen así para que ponen un equipo más o menos fuerte en cada grupo tienen solo 2 partidos difíciles y esos tienen solamente 2 partidos difíciles y ya con eso clasifican entonces pero no hay en Sudamérica Andorras Maltas Chipres Liechtenstein Liechtenstein y Lafero en Luz de esos hay 20 en Europa o 25 San Marino la respuesta de un niño inmaduro de cómo se siente incluso claro que Suramérica se ha encargado en su momento de darle como esa razón a Mbappé cuánto se demoró un equipo suramericano en regresar a la final de un campeonato mundial 20 años 20 años exactamente desde Brasil no 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 llegar a la final Argentina sí sí es verdad es verdad pero que si nos ha costado que si le ha costado a Sudamérica de un tiempo para acá ganar el título hace 20 años ganar el título exacto bueno reacciones en Sergio en campo mire que que yo estoy de acuerdo con con la enfermedad que él que él señala es cierto el fútbol europeo está más avanzado que el fútbol suramericano si nos vamos a nivel de clubes a nivel de clubes y competiciones hay un avance allá en cuanto al en cuanto al orden de los clubes campos de entrenamiento divisiones menores y en cuanto a las competiciones pues solamente ver la Champions y hay un avance y en eso el fútbol suramericano se ha quedado pero no estoy de acuerdo con la valoración médica que él da para identificar esa enfermedad porque él habla eso está claro o sea eso es real eso es un hecho ahora él dice o él habla a nivel de selecciones pero es que la mayoría de los de aquí juegan allá entonces si los de aquí juegan allá cuál es el avance que hay si los de aquí están adaptados a ese juego Argentina Brasil Colombia son equipos Uruguay son selecciones que tienen jugadores en Europa y que han tenido en los últimos 15 o 20 años muchos jugadores en Europa entonces yo sí estoy de acuerdo con que el fútbol europeo tiene un avance pues se nota en los mundiales o sea en los mundiales es evidente en el mundial de clubes es evidente hay un avance pero a nivel de de selecciones yo no lo veo no lo veo tan así de pronto para él es mucho más atractiva la eliminatoria europea que la eliminatoria suramericana pero eso es un tema de Mbappé eso sí considero que no no es un tema real él al final de todas sus palabras a la pregunta de la periodista él dice porque no han ganado en los últimos mundiales yo creo que ese es digamos su base principal para describir que por eso está más avanzado el fútbol en Europa y es obvio no está claro en cuanto a infraestructura estructura poderío económico bueno aspectos tecnológicos físicos todo obviamente que 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 está más avanzado pero pero sería bueno que a ver si Mbappé es el mismo Mbappé jugando en La Paz jugando en Barranquilla ¿qué quiero decir? en otras condiciones y y me parece que que él va 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 definitivamente a los al resultado final de los de los últimos campeonatos mundiales basa en eso cierto su su comentario pero pero no no creo que que sea tan así que en los últimos tres mundiales ha estado un sudamericano en la final sí Guaymar sí lo que pasa es que Mbappé es un muchacho de 23 años me parece que él no conoce toda la historia del fútbol y sobre todo en el último siglo sino que está pendiente de las dos últimas décadas y es lo que él ha conocido pero yo no creo que el europeo tenga músculos en las orejas ni que el cociente intelectual sea más alto que el del sudamericano porque entre otras cosas no tiene la picardía de potrero que nosotros conservamos en Sudamérica lo que ocurre sí como ya lo anotó ahora Campo y también Sergio es que en cuestión de clubes como poderío económico como organización como infraestructura a nosotros nos lleva mucha ventaja y es cierto también muchos de los seleccionados de Sudamérica juegan en Europa y juegan en un primer nivel y son jugadores admirados y también respetados yo lo que digo que de pronto estamos formados en la parte técnica y vuelvo a decir un caso que yo lo veo aquí en Antioquia contratan un técnico llama a un preparador físico Pedrito empacar la maleta y nos vamos en Europa usted cualquiera que le ofrezca sí señor el médico es fulano el analista de videos fulano necesito 5 preparadores físicos necesito dietistas te exige un staff que aquí no lo tenemos entonces nos ganan en infraestructura de clubes pero que sea el mejor los jugadores europeos en los sudamericanos me parece que es una falacia ¿no? si no no vendrían cada año a llevarse a los jugadores sudamericanos de 15 años como está pasando ahorita con este chico nuevo brasileño para llevarse al Real Madrid también hay otra cosa a tener en cuenta que tal si Sudamérica recibiera la cantidad de familias que necesitan tierra oportunidades como ha recibido Francia como lo hizo Alemania en su momento con los turcos y la influencia turca en la selección alemana en los campeonatos ahora está pasando la influencia africana en Francia y hay una cosa que se los dejo para un futuro porque hay que determinar y separar una cosa es la dificultad de la eliminatoria sudamericana ir a jugar a La Paz a las 11 de la mañana a las 3 de la tarde es durísimo pero no sé si salir después de La Paz ganando un partido te mejora técnicamente para ganar un torneo de fútbol que se juega en Europa a nivel de selección son dos cosas diferentes una cosa es la dificultad de ganar contra Bolivia pero de ahí no sales mejor futbolista o con mejores tácticas y estrategias para ir a ganar un campeonato del mundo que se juega en Francia o en Alemania o sea son dos cosas diferentes muy muy jugar a 35 grados de temperatura en Barranquilla no te gradúa para ir a ganarle a Inglaterra en Wembley son dos cosas completamente diferentes con la presión de la gente en Europa no existe eso breve pausa vamos a comparar un poquito las nóminas de hace 4 años y medio ¿te acuerdas el famoso 4-3? ¿te acuerdas? brevísima pausa ya venimos con Lili Salazar y su hotel bueno muy bien mandaron un carrito de golf pero es un carrito de golf Rolls Royce que recoge ahorita Liliana Salazar y la lleva al hotel a su hotel a su suite bueno mi carrito mi helicóptero todo 200 dólares la tarde la noche la noche no la noche no puedes pasarla bueno amigos vamos a repasar a revisar ese partido famoso por los octavos de final del pasado campeonato del mundo en Rusia entre la selección argentina y Francia quedaron emparejadas allí porque ustedes recordarán que Argentina no pudo ganar el grupo porque una Croacia que le ganó 3-0 y en este partido que vamos a ver en el último segundo el golazo de María no el casi gol que Di María la quiere tocar y la vuelta se va por arriba era gol era gol de Otamendi que estaba detrás ¿cómo formaba esa selección? ¿cómo formaba esa selección? ¿te acuerdas? ¿cómo formaba la selección hace 4 años y medio? tenía el arquero Armani ¿te acuerdas? que le había ganado la pulseada Armani estaba Otamendi me recuerdo ahí está a ver si Sergio y Campos nos ayudan estaba Tagliafico en ese partido Mercado estaba Armani Mercado Tamendi Rojo y Tagliafico Mascherano Enzo Pérez y Eberbanega Di María Leo Messi y Pavón Pavón un equipo técnicamente no sé ustedes qué opinan chicos pero un par de puntos a este muy abajo hoy sin 9 ese equipo no tenía un Julián Álvarez por ejemplo Messi era el falso 9 Messi era el falso 9 y en ese partido Enzo Pérez terminó jugando más adelantado que Messi en un análisis que vi hace poco en ese partido ocurrió esa esa locura de Sampaoli y Enzo Pérez terminó por mucho tiempo en el partido más jugando de falso 9 que el mismo Leo Messi el otro día si quieren escuchar esto el otro día me lo contaron con lujo de detalles qué pasó porque ahí hubo una pelea entre los jugadores y el cuerpo técnico y entre ellos pero más que nada con el cuerpo técnico de Sampaoli y los jugadores Pecacessi y Sampaoli Pecacessi y Sampaoli pero lo que pasó fue así los jugadores llamaron a una reunión a Sampaoli y le dijeron señor no traslade su locura al equipo no traslade su locura al campo de juego eso seguramente vino de parte de Messi entonces le dijo Sampaoli dijo entonces yo no tengo nada que hacer acá me voy no le dijo Mascherano queremos que usted nos dirija simplemente que deje su locura afuera al campo de juego hay que llevar tranquilidad el problema comenzaba ahí muy duro y se notó bueno vamos a ver la Francia campo Sergio esta selección francesa que ustedes van a ver que ha tenido obviamente cambios grandísimos porque todo el medio campo se fue no pudo venir a esta cita pero sigue siendo una selección de Didi de Champs bueno Francia jugó con Loris Pavard que jugó la mejor época de su vida en ese mundial y nunca más ha podido tener ese nivel Varane Untiti y Lucas Hernández Canté Pogba Matuidi Griezmann Mbappé y Giroud en el frente de ataque bueno hay muchos hombres que repiten sobre todo la delantera si cambió mucho el medio campo es otro si Griezmann trasladó del tridente de adelante se pasó al barrio de la mitad exacto si Pavard que está en este campeonato todo el mundo jugó el primer partido y lo borró y después los centrales Varane todavía no se quiso esperar nunca ya no está un tití tampoco si fue la mayor league si es un equipo con unos cambios importantes los dos medios centros tampoco están es otro equipo el de hoy es otra Francia si Weimar y el de Argentina también no me quiero ir hoy sin contar una muy breve anécdota me fui una vez a comentar un partido Bolívar de la Paz contra el Deportivo Cali Copa Libertadores en el estadio Silesuazo casi 4 mil metros masajista del Cali gineciólogo era Pepo y jugaba al traballo Lorea le hacen una falta al traballo Lorea como a 30 metros y arranca Pepo a correr se olvidó que en la Paz uno camina a 3 metros y siente a Quincón colgado de la nuca y llegando se le acabó el aire y se le desmayó ay caballo atendeme caballo atendeme y terminó el caballo atendiendo a Quineció es muy buena muy buena caballo atendemos caballo Lorea bueno muy bien bueno afortunadamente acá no hay altura no hay calor vamos a tener en cuanto al clima la final no va a tener ninguna característica ideal para que jueguen un lindo partido en el estadio de Luzail que queda acá que es el más lindo el icónico donde más ha jugado la selección argentina bueno está todo servido para una el estadio en donde las cosas no empezaron bien pero hoy están bastante bien porque ahí clasificó a la final argentina pero hay que decir hay que decir esta es una final del mundo la gente tiene la oportunidad de ver una final con Messi en cancha y además otra cosa con el último partido mundialista de Messi que es el jugador que más partido jugó en la historia de los mundiales cuando entra al campo su partido número 26 el mil 3 Sergio Campo el mil 3 de la carrera de Messi y si sale campeón va a salir campeón mundial en el partido mil 3 miren que de ese partido yo lo vi ese partido se jugó en Kazan yo recuerdo mucho que fue uno de los mejores partidos de Mbappé y el Mbappé de ese partido no se ha visto en este campeonato del mundo y Mbappé tiene el mejor recuerdo mundialista pero no tiene tanto recuerdo mundialista yo creo que Mbappé en este momento debe estar enfocado en el rendimiento de ese partido que tuvo si Di María fue clave para Argentina en ese partido Mbappé fue la llave de la victoria para Francia en ese encuentro claro total penal abrió todo el partido si bueno no es para que Jorge se asuste y ponga mala cara no era un simple dato Jorge atendeme caballo atendeme no hay problema lo veo tranquilo a Jorge Jorge sabe que está en mi corazón voy a decirle una cosa que dice Jorge está en mi corazón desde que fuimos al buceo de la segunda guerra mundial está en mi corazón Jorge tampoco lo había visto jamás así él y su señora te acordás te acordás bueno yo le voy a decir una cosa como dice el gaucho plata y miedo nunca tuvimos bueno que lindo muy bien wey marchado un abrazo un abrazo y gracias por todas las anécdotas y todo eso bueno señor para irnos que no tenga que decir a las doce del día del domingo Jorge tito atendeme tito atendeme no 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 le voy a dar un abrazo seguramente voy a ver el partido muy cerca le voy a dar un gran abrazo y el abrazo se lo va a mandar a Sergio y a todos mis amigos bueno amigos este programa este gran programa gracias a todos nuestros expertos es presentado por Codere